¡Bienvenidos! Pero estás con nosotros, el legado, y ante todo, la amistad, el cariño y el respeto. ¿Cómo no recordarte? Claro que así, en este sin permiso, archivo, con un grande, el legado, la voz. Muchísimas gracias, y sigan escuchando, me trae a la memoria muchos recuerdos. Pero sin embargo, su sencille es la que ha embriagado a toda su fanaticara. Generalmente un artista llega y pide demás cosas a la radio. No, es muy difícil, o sea, eso es lo que decimos siempre por la radio. ¿Para qué son artistas? Si se hacen difíciles de tocar. Tienen que ser humildes. Sí, es lo que falta, humildad, y permitir a la gente que se acerque una firma, ¿cuánto cuesta? Es una fotografía nueva, sí. Entraba y tenía una fanaticara haciendo cola, la entrevista, y hacía posible que todos estemos naturalmente contentos. Perdón, joven, joven, disculpe, jovencito, disculpe, caballero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 por favor, causa. No, 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 parate, hermano. Policía, policía, inmigración, migración. No, no, ¿qué pasa, hermano? Perdón, estamos hablando de Gilda, 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 Gilda. Yo tengo material de Gilda original, claro que sí, para todas las personas que quieran material de Gilda. Te lo consigo, hermano. Tengo fotografías así, exclusivas. ¿Quién era la foto del Javier Altamirado con Gilda Chacataya? Con el tratingo, hermano. ¿Y sabe qué? También tengo unas fotografías donde Gilda está pues, cuando el sexilón era la dama, hermano. ¿Sí o no? Era bella. Se exiló una bella, entonces el Javierito le está agarrando la cinturita con la faldita. Un homenaje a tus oídos, la voz de Azúcar Altamirano. ¿Cómo está mi gente linda? Un jalaya, como dicen, a lo grande, ¿no? Para todos ustedes. Javier, muchas gracias, mi querida, también. A ti las gracias. Y bueno, a ver, por favor, mándale un saludo a esas pinches gemelas. Gemelitas, un beso grande. Que la pasen, recorten. Gracias. Con el poder de las gemelas fantásticas, estímense. Hola, mi querida. Hola, mi querida. Hola, mi querida, hermano. A ver, paso, paso, paso. Así estamos hablando. Es el reloj de Gilda que me lo están dando. ¿Cuánto tienes, hermano? ¿Eh? ¿Cuánto tienes, hermanito? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto pago? Esto es cortesía, el segundo te pago. ¡Ah, no! ¡Eh, por favor, hermano! ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Bienvenidos.